y bueno y no vamos a hacer la resta y la guila pero estamos todos bien aquí dando un día de y juana california de y y es que aquí tenemos a mi hermanita la más preferida, la más chula la más chula, la más chula, la más chula ¿qué está tomando? y con su, ¿qué? ¿viña colada? viña colada y seguimos más por adelante y acá y seguimos al Luigi el primo Jalicero el primo Jalicero.com bueno, aquí tenemos, tomando muy bien ¿está bueno? está mal o menos, vamos vamos a poner aquí unos mariscos locada, locada bueno, para el que me fuera nos regresamos en otros cortes vamos a unos comerciales si, regresamos Tomás cortes